¿Qué es el disco de The Construction and Ghost? ¿Qué es el disco de 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 Ghost? y Terje Cyrus Andersen, mejor conocido como el vocalista de sus perias y recordarán que la semana pasada les hablé de ellos y de Dimo Borgir ahorita que está de bajista con ellos van a estar en la guitarra y yo supongo que Vortex va a ser el bajista y vocalista en la banda lo grabaron en Noruega en Top Room Studios lo grabaron y está masterizado por un compadre con un hombre Peter Inde Beto que lo mezcló en Suecia en TaylorMade Studios donde mezclan Ark Enemy, Dimo Borgir y Tar Tranquility entonces probablemente va a estar muy bueno otra noticia medianamente interesante fue que Lady Gaga dijo que Iron Maiden le ha cambiado la vida y que Iron Maiden es una banda favorita ¿por qué hablo de Lady Gaga en un show de metal? si todos sabemos que Lady Gaga no es metalera comentaba en el otro video en inglés es que yo siento que Lady Gaga es una de esas chavas que ha hecho muchos cambios en las cosas de la música para bien y para mal y que es una de las pocas personas que dice ah si soy metalera y que bueno se dice que ella que estuvo en un concierto digo hemos visto fotos con ella con Nico McBrain y con Bruce Dickinson y de repente la chava va al concierto está allá en su sección especial su camerino, no camerino, su asiento especial y de repente sabes que esto no es Iron Maiden y se va abajo y está ahí con los fans de Iron Maiden platicando y jugando y headbangueando esperemos y cosas así dice ella que siente que Iron Maiden es una banda que ella quisiera tener algún día la fama que tiene ella de gente que se vuelve loca por Iron Maiden y que aman a Iron Maiden más que a ellos mismos yo pienso que es una bastante una aspiración bastante buena y una ¿cómo decirlos? un alabo no solamente Iron Maiden para los metaleros que reconoce a alguien que no es un metalero que reconoce la fascinación y la dedicación que le damos al metal a algunos de ahí en fuera pues Lady Gaga es Lady Gaga a algunos les gustará algunos nos gustará a algunos no les gustará lo que hace pero en general pues es una artista ¿no? y afortunadamente está haciendo cosas por lo menos diferentes a las que hace el resto del pop Alice Cooper tuvo que cancelar su primer disco perdón su primer concierto en más de 30 años ahora que estuvo iba a trabajar en Santiago de Chile el pasado jueves 26 de a ver mayo perdón y estamos pues estábamos muy tristes porque pues obviamente son esas personas que Alice Cooper es una persona muy trabajadora discos y discos y discos y tours y tours y tours y esperemos que se haya recuperado para tocar ayer tenía que tocar un concierto en algún lado de 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 Sudamérica y espero que este la hayan logrado y que no nos haya sepcionado más gente fanática de de Alice Cooper Didin Grey la banda japonesa de de rock J-rock J-metal J-lo que le quieran decir va a sacar su nuevo álbum en agosto que se va a llamar Doom Spiros Pero no sé cuál será el significado de esas palabras pero este según dice Kaoru el guitarrista es una cosa mucho más salvaje y mucho más diferente a todo lo que ha hecho últimamente Didin Grey lo cual es bastante amplio decir porque entonces estos chavos han sido son bastante expansivos con lo que hacen y pues decir que van a ser algo totalmente diferente a lo que han hecho últimamente pues a lo mejor van a ser un disco de country o algo porque si está medio difícil que estos chavos sean diferentes a todo lo que hagan a lo mejor va a ser más death metal entonces quién sabe pero pues los fans de Didin Grey que les vaya bien ahí va el próximo álbum Popeth la banda de death progresivo de Suecia favorita de las masas va a sacar ya anunció su nuevo álbum título y demás cosas que sale el 20 de septiembre en Roadrunner es se va a llamar Heritage o Herencia no es herencia es como pues sí herencia pero no es herencia la palabra es como legado la palabra es legado es el décimo álbum este hombre Michael Leckford dice que va a ser un poquito difícil para la gente asimilarlo el disco que va a ser un poco diferente a lo que suele ser y que va a tener que estar un poco más va a tener que echarle más cerebro para entenderlo y que dice que no puede decir ni siquiera cómo va a sonar porque va a estar medio raro dice que solamente que lo único que lo puede comparar es con Opeth mismo pero que va a ser muy diferente a todo entonces a ver qué pasa son 10 canciones o sea que puede durar como 2 horas el disco las canciones son Heritage o legado The Devil's Orchard o la el plantío del del diablo I Feel the Dark Yo Siento la Oscuridad Slyther que es como deslizarse o reptar Andepente Unocente que es una bebida alcohólica como que te hace olvidar de leyenda Hax Process que no sé cómo traducir eso Hax no sé qué sea y process pues es proceso Famine o hambre The Lines in My Hand o las líneas en mi mano Folklore o Folklore y Marrow of the Earth y Marrow es algo así como que la espina pero es como lo que está dentro de la espinita eso que sacan a la gente para que agandone Bone Marrow así como tuétano el tuétano de la de la tierra o la como que lo que está dentro de la tierra es como que lo que quiere decir que es así como que lo que está adentro de los huesos de la tierra a ver qué pasa 10 canciones largas pueden ser muy largas pueden ser muy cortas y por su lado los chicos de Nightwish ya empezaron a decir que ya están en la última mezcla de su álbum que ya están checando cosas el lugar donde van a filmar la película de Imaginarium que Thomas está como loco terminando de hacer el disco y a la vez sacando el soundtrack para la película que van a sacar con este disco que debemos esperar el trailer y el single de la película para antes del mucho antes del final del 2011 y el CD ya en general para finales a principios del 2012 o sea que más o menos como para estas fechas del año del próximo año ya vamos a estar hablando bien en serio de lo que hace Nightwish y de lo que fue el Imaginarium a ver cómo nos va de discos voy a hablar de dos discos medio góticos metaleros que me gustan mucho son dos discos que me gustan mucho y voy a pecar de hablador más este primer disco que vamos a hablar es Widow's Wits o los velos de las de la viuda de Tristania que es el primer disco de Tristania el primer disco que yo escuché de Tristania y lo que yo considero es el mejor disco de Tristania y lo mejor que han hecho varios de los miembros de la banda en su carrera en general como por ejemplo Morten Bellan que básicamente estos reviews se basaron en el alrededor de Morten Bellan que es el que en este disco canta voces harsh o agresivas o lo que quieren llamarlas guitarras y coros Vivek Stan que es la famosísima vocalista de Tristania guapísima mujer Einar Mohen el tecladista Kenneth Olson en la batería y Anders Hitler en la guitarra que es también de los pocos que queda ahí en la banda junto con Einar Mohen Runa Osterhus en bajo con ayudas de Osten Bergoy en las Bergoy Bergoy no sé de en las voces limpias masculinas Pete Johansen en los violines y el corito de gente que no conocemos este es un disco que tiene nueve canciones dura un poquito menos de una hora 53 minutos tiene su intro y su outro preludium y postludium y siete canciones más que para mí son unas canciones que se mezclan muy bien unas con otras que están muy así como que tiene un ambiente muy especial decía yo que es un disco que raramente puede escuchar una o dos canciones hay dos canciones que me gustan mucho que son Angelor y My Lost Lenore pero que en general tengo que escuchar todo el disco completo porque después no lo alcanzo a disfrutar o que prefiero escuchar el disco completo porque después no alcanzo a disfrutar todo como debería de ser el disco Evenfall Pale Enchantress o Encantadora Encantriz Hechicera vamos a decirlo como hechicera Pálida Hechicera La Elegida de Diciembre o December Elegy y Las Lágrimas de Medio Invierno y Wasteland Caress o La Caricia del ¿cómo se dice Wasteland? Wasteland pues de las Tierras Muertas de las Tierras Valdías todas son canciones muy muy buenas y son unas canciones que tienes que escuchar todas como ese ambiente insisto son canciones que yo siento que Tristania en ninguno de sus discos ha hecho algo similarmente tan bueno y tan bello como hicieron en ese disco hay una edición especial con dos canciones más que son Sibin y Sistu Exist o Sirena y Dejar de Existir que según yo vienen unos discos de los singles que no salen que salieron después no sé si es en la Angina o en el Tristania o en el Widow's Wits Tour no sé qué que tienen por ahí unos disquillos y muchos discos ahí medio piratones o medio mal grabados o que Napalm Records es lo que hizo con los discos de Tristania y que les puedo decir o sea realmente es un disco muy muy bueno yo le doy entre un 9 queriendo darle un 10 la verdad no tendría que escuchar el disco con las otras dos canciones extra pero yo siento que lo que es todo lo que cae entre Preludium y Postludium o sea las nueve canciones originales o la edición estándar es un disco perfecto así perfecto y siento que no he hecho nada mejor Morten, Belan y Asociados que lo que hicieron en en Widow's Wits pero es mi opinión muy humilde y el siguiente álbum que voy a hablar también tiene que ver con Morten Belan y es el primer disco que graba Morten Belan cuando sale de Tristania después de pelearse cuando hicieron el Beyond the Veil que es el segundo disco de Tristania que a mi no se me hace tan bueno como en Widow's Wits de hecho de hecho le comentaba ahorita en el disco en la versión anterior en la versión ingles que yo no puedo poner a Widow's Wits como si fuera Tristania no lo puedo considerar porque es tan diferente a lo que hace Tristania en sus álbums que no es como escuchar otro disco la versión más cercana es con Beyond the Veil y no se parecen mucho entonces le faltan mucho esos ambientes que tiene Widow's Wits pero bueno hoy no a Sirenia a Sixes and Sevens o entre Sietes y Seises que es como decir que estás como entre la spa y la pared o entre Azul y Buenas Noches como se dice en México este entre las dos bandas entre bueno este es el estás entre como sin saber qué hacer en tu vida en fin este es el primer disco que hace Morten Bell and González de Tristania es el primer álbum con Sirenia aquí ya sé todo guitarras vocales bajos teclados programación programación y batería o sea todo el hombre hace todo en esta banda tiene la ayuda de una excelente vocalista que no sé por qué carajos no la he visto en ningún otro lado que se llama Fabien Gondamin que toca en que es la que son las vocalistas y yo siento que es si no es la mejor si no es una de las mejores si no es la mejor es una de las mejores vocalistas que ha tenido Sirenia y otra vez sin querer ofender a a Aileen la señorita española que está ahorita tocando ni a a Henriette Bordwick que estuvo cantando también ni a Monica Pedersen ni a ninguna de las mujeres que ha cantado en Tristania pero discúlpenme pero discúlpenme es la mejor yo siento que es la mejor vocalista que ha tenido Tristania digo Sirenia en la banda así como siento que Vivek Sten es la única que puede cantar en Tristania y yo siento que esta mujer Fabien Gondamin es la mejor vocalista tiene a Christian Gundersen que estuvo de vocalista decisión de vocalista y a Jan Kenneth Farbeth que también estuvo en Tristania haciendo vocales limpias en algunos discos Pete Johansson que ya mencionamos ahorita en el disco de Widow's Wits haciendo violín Damien Surien Emily Lesbros Johanna Giraud y Hubert Piazzolla que todos ellos menos Hubert Piazzolla vamos a checarlo otra vez no voy a hacer han sido básicamente el coro o han sido parte de los coros de bueno si Emily Lesbros no si Emily Lesbros si estaba también otra vez han sido parte de los coros de si todos nomás de hecho Johanna Giraud y Hubert Piazzolla son los únicos que no han regresado todos los demás han estado a la mitad del desacuerdo que está en esa vez han sido coristas de Morton Belland para el resto de los álbums de de Sirenia son nueve canciones también dura poco menos de una hora el disco pero siento que es un disco muy muy bien encerrado en sí mismo encapsulado también siento que es el mejor disco que tiene Tristania es un disco que puedes escuchar todas las canciones Meridian que es meridiano Sister Nightfall o Hermana Noche o Hermana Atardecer si Nightfall es Atardecer On the Wayne que es como en el campo pero se refiere más que en el campo como que estás así como que durmiendo en este como que despertando tu vida soñando de día eso es lo que quiere decir In a Mánica o en un estado de 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 como Mánico no sé cómo decirlo de excitación de exaltación de de locura At Sixes At Sevens entre Sietes y Seises entre Sises y Sietes que es como estar entre la espada y la pared sin saber qué hacer con tu vida Letárgica que es por decir como diciéndole a una chava que es como que siempre está como me imagino como alguien que está siempre como en las nubes o como que muy floja conozco un par de esas mujeres por ahí que espero que no vean que no diga nada de esto que no vean estas cosas Manic Aeon o un tiempo loco un periodo de tiempo de locura podrás decirlo A Shadow of Yourself o La Sombra de Ti Mismo en el sentido de que ya no eres la persona que dijiste solo que alguna vez fuiste y en Sumerian Haze que es así como que en el ensueño o es que quiere decir en la niebla en la niebla sumeria sumeria pero quiere decir que estás como que en una en un estado así como de ensueñación sumerio que es una canción también como creo que si no me equivoco es instrumental y está muy bonita en general otra vez es un disco muy muy bueno yo creo que es uno de los mejores discos de artista de Morton Bellan no puedo decir que es el mejor porque el mejor definitivamente para mí es Widow's Wits el que ha trabajado yo creo que la diferencia entre Widow's Wits y el y el Six Seven de Sirenia es que en este lo hizo básicamente él solo y en el y en Widow's Wits lo hizo con todo el resto de la banda pero pues en general siento que Morton Bellan es el que hace todo el borlote y yo creo que si así como hizo todo este borlote en Sirenia seguramente habré hecho casi todo en Widow's Wits de hecho en la Wikipedia no lo menciona pero en el librito de Widow's Wits lo he visto mencionar que casi todo lo hizo Morton Bellan entonces o también otro disco que les puedo decir que es un 9 le quisiera dar un 10 pero no quiero que vean que es favoritismo pero si es favoritismo en general discos muy buenos chequenlos y nos vemos la próxima semana